La Iglesia de la Semana Hola por su gusto, pues se mire bien. Hola, soy Mata Angel. Hola, soy el Consejo Superior de Palabrero. Hola, soy el independentista del Consejo Superior de Palabrero. Hola, soy el típico de la Salaquia y el Padre de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su interés. Voy a Comercio. es muy padre como usted es muy sacado en el que le hacía bien tomó horror de equipo a las puestas y de jamón no jureva yuren no jureva en 30 yurica sin aymen casa guanay o suman guayú ya lejero corte fue su deprater su otro todo el mundo en que somos situados contra el agua crece en su mente ayer de semana hola guapa veis oma to another something one i mean mushi waere wapu canohots a certain name to a pojala brancas a wapu zoro en maharam ayat haptimo tati no shihiyari tomate equipo agayaya se camin diwa yu arayla niwa yu moro yu machina voy a tocar analizó carlo que se mata la lana no leere canic y jana una buena guayú hasta van a hacer a nuestro carácter que nace la copo nosotros serén tuvo a boca a tapen de hallar y pierdo bueno de casa 3 antes que me siguen hoy si quiere la realidad es más religión es posible que no hay más siete años no se pasa en nadie hay en el cual para atrás ante toda la casa de buen amor y ajena una china pone en casa ya le pero no voy a hacer para ver ya no voy a hablar de agua también que no lo tomas por el momento porque se quedan muy analista hay una que va a ser mejor en cortes la ingresa de allá le hiciera caro mapa mostránica bueno pues va a llegar a la de la yo creo que no voy a traer morón de ayer igual de que me pisa no salen a manes p most I manage to know you I wonder they got the risa she my cat the way you moro your sap I cherish it yeah a mudo mad mama has a check it now when we look at the area who push was so my gosh push what kind he's already asked a kind of quip's roof yes room I know all here what I think I mean La Secretaría de Asuntos Indígenas, Departamento de la Guajira La Secretaría de Asuntos Indígenas, Departamento de la Guajira La Secretaría de Asuntos Indígenas, Departamento de la Guajira La Secretaría de Asuntos Indígenas, Departamento de la Guajira No, 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 no.